Un fantasma recorre las junglas del Salvador, el fantasma del comunismo. Un fantasma recorre las negras. Contención innecesaria para subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existantes. Contención innecesaria para subvertir y derrocar los gobiernos comunistas. Contención innecesaria para subvertir y derrocar los gobiernos comunistas. Contención innecesaria para subvertir y derrocar los gobiernos comunistas. Contención innecesaria para subvertir y derrocar los gobiernos comunistas. La dictadura de la aristocracia del partido comunista y sus dictadores será la etapa inmediata posterior a la toma del poder. Estoy haciendo fotografía de miniatura, entonces me estoy divirtiendo bastante con esto. He leído un par de libros sobre fotografía de miniatura y en un libro encontré Keep It Simple, o sea que para hacer esta clase de fotografía de miniatura hay que crear escenarios y utilizar figuras pequeñas. Podrían ser juguetes, podrían no ser juguetes o miniaturas que venden y especialmente para este tamaño. Aquí tengo la cámara, ustedes la pueden ver. Ese es el muñequito al que le estamos tomando la fotografía en este momento, ¿verdad? Un soldado. Estamos haciendo una historia de un soldado que está luchando con un dinosaurio. Imagínense qué anacrónica es esta historia. Bueno, estamos usando la cámara Nikon Z6II y bueno, uno se divierte bastante. Aquí está el escenario, ¿verdad? He puesto un fondo café usando unos canastos. En realidad no importa lo que se ponga de fondo o de background porque estoy usando una apertura bastante abierta. Eso lo que significa es que el fondo sale blurry, como se dice en inglés, blurry o opaco. Y por lo tanto no se distingue mucho, más que el color, ¿verdad? Ahí está nuestra miniatura, nuestra figura de miniatura, un soldado, ¿verdad? Ahí está el escenario. Y estamos usando una luz que tiene el efecto de ponerle un poco de drama a la fotografía. Tenemos una luz que viene allá, horizontalmente, y que estamos difuminando esta luz con una sombrilla, ¿verdad? Es la famosa sombrilla de fotógrafos. Y aquí al fondo, ustedes pueden ver, tenemos otra lámpara, ¿verdad? Tiramos la luz hacia el frente y después la rebotamos en una sombrilla plateada y eso sirve para difuminar la luz. Entonces tiramos una luz frontal y una lateral. Ahorita la luz la tengo encendida, la del cuarto debería de estar apagada. Siempre para tomar fotos la apago. Pero este es el efecto que se ve. Lo van a ver ahorita que se enciendan los flashes. ¡Ay, goodness! Bueno, tenemos aquí la cámara. La encendemos y la vamos a programar para tomar la fotografía. Nos vamos a ir al número de 5 segundos. Le damos OK y presionamos el shutter. Y ahora, pueden ver ustedes el escenario, que se está iluminando por el rayo. Ahí está. Ese es el efecto. Ahí tomamos la fotografía. Ahora lo podemos ver aquí. Ahí está la fotografía de miniatura. Miren. Perfecta. Una maravilla. Uno se divierte bastante definitivamente tomando esta clase de fotografías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!